Y la viceministra de Justicia, Gisela Vignolo, informó que frente al alto índice de casos atendidos por violencia contra las mujeres y niños y adolescentes, el Ministerio del Sector amplió el horario de atención de orientación legal gratuita. Así lo dio a conocer en la Comisión de Inclusión Social del Congreso. Ante la Comisión de Inclusión Social, la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisela Vignolo, informó que en lo que va del año los casos atendidos por delitos de violencia contra las mujeres fueron de 7.799, por delitos de violencia sexual 1.385 y por delitos contra los niños, niñas y adolescentes se atendió a 627. Por ello informó que se ha ampliado el horario de atención para la orientación legal gratuita a través de la línea 0800 15251 desde las 8 de la mañana hasta la medianoche de lunes a viernes. Generalmente los casos que llegan al ministerio son por alimentos, tenencias, visitas, son las fiscales de manda que se atienden y en todas las regiones, en Huánuco, Ayacucho, Junín y otras más. El Ministerio de Justicia tiene actualmente 217 abogadas en temas de víctimas, 119 en temas de familias, es decir, 410 abogados que atienden esos temas de manera particular. Asimismo, la viceministra indicó que se viene trabajando en el cumplimiento de las cuotas laborales establecidas en el artículo 49 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Señaló que la Oficina General de Administración cuenta con 2.792 trabajadores, de los cuales 19 son personas con discapacidad, es decir, el 6.68%. Es importante señalar que si bien es cierto que el Ministerio de Justicia en la actualidad no cumple con la cuota establecida en la norma, que es el 5%, vamos a hacer los esfuerzos a partir de esta gestión para poder impulsar de manera decidida la incorporación de personas con discapacidad en el ministerio. Y para ello nos prometemos a fortalecer los canales de difusión de estas convocatorias. Ya las venimos compartiendo con el CONADIS todas las plazas que se están convocando. Los parlamentarios señalaron la necesidad de cumplir con las cuotas laborales de las empresas de régimen privado con más de 50 trabajadores cuya cuota de empleo para personas con discapacidad debe ser no inferior al 3% de la planilla. En el caso del sector público, la cuota es del 5%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!